Bienvenidos a Motoblog Bicarnica Acá descubrimos los rinconcitos perdidos de Nicaragua Hola que tal camaradas Bienvenidos a mi Motoblog Teníamos más de 8 meses de no subir video Pero acá estamos nuevamente rodando otra vez en carretera con destino hacia Nueva Guinea ¡Suscríbete al canal! 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 Como aprecian en el video tenemos una linda carretera Acá estamos llegando a San Francisco Un pueblo en desarrollo Gracias a nuestros amigos productores de la zona Como ya notaron Estamos rodando en una motocicleta Yamaha XTZ750 Full Injection Muy Económica Y estable en carretera En carretera O sea, un motor por cilíndrico Cuatro tiempos Inplegador por aire Full Injection Arranque Electrónico Y un Tascómetro Digital ¡Suscríbete al canal! Cuesta La Toboa Donde se aprecia una linda vista Sobre la carretera Cada kilómetro rodado Es una felicidad que todo biker comprende A veces hay que disfrutar de la rodada Disfrutemos de esta bonita vista En la carretera Mika 71 Ruta Bluefield Nueva Guinea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!